Pelé es el más grande de toda la historia del fútbol, es solo hecho de revolucionar el mismo deporte, ya es una hazaña. En aquellas épocas el fútbol no era tan técnico como el día de hoy, ni tampoco había los deportistas de alto rendimiento, como los vemos actualmente. Sin embargo, Rey Pelé era el más técnico que cualquiera, lograba hacer lo que quería con el balón, y lo ganó todo. Es más, me atrevo a decir, que si jugara actualmente, sería el mejor de todos también, un adelantado a su época. Sin embargo, en esta ocasión, no hablaremos de su gran leyenda, sino más bien de un tema muy delicado, que me gustaría compartir. Sin embargo, será uno de los videos más difíciles, que he hecho en Villa Melones Show, la salud del Rey Pelé. Para ello tenemos que regresar un poco en el tiempo, Pelé fue a un hospital, a César un chequeo médico, y ahí le detectaron un tumor cancerígeno en el colon. Se procedió a extirparlo, y así empezó una batalla contra esta enfermedad, con quimioterapias. Y a más de un año de haber iniciado estas, Edson Arantes, donde se inventó Pelé, tuvo una recaída de salud, debido a que tenía problemas cardíacos, y estaba inflamado. Todo esto porque su cuerpo ya no estaba reaccionando bien en las quimioterapias. Investigando un poco más sobre el tema, me encontré con varios datos. Un paciente que se le detecta este tipo de cáncer, puede llegar a tener una supervivencia, de 5 años, con una efectividad en el tratamiento del 90%. 9 de cada 10 personas que padecen esta enfermedad, viven como mínimo este tiempo. Sé que es algo difícil de digerir estos datos, y es que Pelé tiene actualmente 82 años, pero pase lo que pase con nuestro Rey, siempre será eterno. Y aunque el panorama luce poco alentador, yo por lo menos tengo fe, en que Pelé se pueda recuperar, porque es el guerrero más grande, que ha tenido el fútbol. Pelé. Pelé.